Buenas tardes, el programa sociocultural Siembra de Lectores. Esta reunión es del Círculo de Lectura, Siembra de Lectores Chiriquí, coordinado por Laura Nieco. Les da la bienvenida a los presentes y a las personas que desde las múltiples plataformas, incluso mi página web, nos están viendo. Panamá. La transmisión se origina en Panamá. Un fuerte abrazo desde Panamá. Laura, adelante. Bueno, muy buenas tardes, Rose, y buenas tardes a todos los participantes que nos ven y nos escuchan por un medio de Real Stream, Zoom, y las diversas plataformas. Así que yo me alegro mucho que estén participando el día de hoy y vamos a hablar de diversos libros de interés general y que estoy segura de que a todo público les van a encantar. Y bueno, aquí a continuación, Rose, con el libro que ha leído pues este mes. A ver, Rose. Bueno, yo he leído varios libros porque, como les estaba comentando a Iris, yo estoy preparando un curso de cómo se hace una novela. 22 años de carrera, 26 novelas publicadas. Y entre esos libros, el más reciente, los cuatro pilares de la ficción de Ana Bolós expone los cuatro elementos fundamentales que debe observar el escritor para construir una buena novela. escenario, los personajes, la estructura y el narrador. En ese libro se aprenderá que el escenario es mucho más que un simple espacio en que se desarrolla la historia. También es la época en que éstas se desenvuelven. Trataremos cómo construir personajes tridimensionales, verosímiles, humanos, que ustedes podrán reconocer. Ustedes dicen, se parece a mi vecina. Hablaremos de la estructura, que es la parte que sostiene la novela, los componentes, los elementos, lo que se necesita para que funcione y cumpla su cometido. Y lo más importante, el narrador. Escojan el narrador desde el inicio de la novela, porque es esa voz que va a contarnos la historia. La forma como escogen el narrador te garantiza el éxito o el fracaso de tu novela. La estructura. Yo les recomiendo a los que están empezando que hagamos, recordemos la poética de Aristóteles, que se desarrolla en tres bloques, presentación, nudo y desenlace. Cada uno de estos con un giro. Con un giro que hace atractiva la trama. Y recuerden, escojan el narrador con el cual ustedes se sientan más cómodos y cómodos, pero que le dé impacto a la historia. No escojan el más fácil. Eso es todo. Gracias, Laura. Ok, Rose, muy interesante su información referente a cómo escribir y cómo escoger adecuadamente el tipo de narrador para una obra literaria que uno esté planificando escribir. Y es una información invaluable para todos aquellos que queremos, bueno, los que están empezando a escribir y los que ya tenemos tiempo de estar escribiendo. Al que van a hacer una votación. Sí, dígame. Si están empezando a escribir, prepárense en creación literaria. Así es. Porque ustedes se van a encontrar con lectores como Iris, que ha hecho de subir una carrera de comentar libros y le van a preguntar qué narrador escogió y por qué. O cuál es la premisa de su novela. Y puede ser una novela buenísima la que ha creado. Pero si no tiene los fundamentos de creación literaria, las teorías, las herramientas, entonces va a quedar como una persona improvisada, aunque haya hecho una obra excelente. Adelante. Bueno, me gustaría hablar, pues, referente a un libro muy interesante que leí el pasado mes, Los chinos de Panamá, los inicios. Una obra interesantísima en el ámbito histórico, no solo de China, sino también de Panamá. Fíjense que en ese libro, Los chinos de Panamá, los inicios, la profesora Bertalicia Chen, hace un compendio de datos históricos relacionados con los inmigrantes chinos en Panamá. Pues es interesante conocer, pues, cómo las vidas de estos inmigrantes chinos se cruzaron con las de una innumerable cantidad de personas de diversos grupos étnicos, todos ellos residentes en la República de Panamá. Pues los chinos implementaron muchas maneras de hacer negocios, entre esas el sistema del fiado, lo cual permitió que las familias de escasos recursos económicos pudieran subsistir. Se cuenta también en el libro que algunos tipos de negocios que desarrollaron estos inmigrantes fueron lavanderías, zapaterías, fondas o jalaterías, posadas, sastrerías, comercio al por mayor y por menor, entre otros. Se dice también que en los pueblos del interior de Panamá, los inmigrantes chinos vendían herramientas, alimentos para animales y productos diversos para las labores agrícolas de nuestros campesinos. O sea que fueron de gran ayuda, de gran apoyo para el desarrollo de los pueblos en el interior del país. En el libro, pues, se narra la historia de muchas familias, pero entre eso se destaca la familia de un señor que se llamaba Chen Kunchong, quien llegó a Panamá en 1885, antes de que Panamá fuera República. Justamente cuando todavía Panamá formaba parte de Colombia, después, pues, llegó acá en nuestro país, en nuestra región, su hijo que se llamaba Chen Chi Fat, quien llegó 10 años después, en 1895, para ayudar a su padre en sus negocios. Se cuenta, pues, que Chen Chi Fat, al morir su padre, Chen Kunchong, en el año 1908, se desempeñó como comerciante, importador y exportador. Además, fue presidente de la Cámara de Comercio China y desarrolló muchas actividades benéficas. Se cuenta también, pues, que tuvo 12 esposas y 14 hijos. Hoy se calcula que los descendientes del señor Chen Kunchong son más de 250 en Panamá, China y los Estados Unidos, entre otros países. La autora, pues, la autora de esta obra de los chinos en Panamá, la profesora Berta Alicia Chen, desciende, pues, de esta gran familia. Al leer este libro fue para mí una agradable sorpresa el haber encontrado información referente a mi bisabuelo chino que se llamaba Catalino Chong, quien llegó a las palmas de Veraguas en 1917. Más tarde, en 1941, se radicó en Soná. De él se relata que estableció tiendas, molinos y fincas de arroz. De hecho, fueron estos inmigrantes quienes trajeron el arroz a Panamá y se dedicaron a sembrarlo y gracias a ellos, pues, aquí en Panamá se consume mucho arroz, se produce y se consume mucho arroz. Bueno, estoy segura, pues, ya para terminar que la lectura de este libro Los Chinos de Panamá, Los Inicios, le permitirá a muchos panameños de ascendencia china conocer mejor sus orígenes y darle valor a los hechos históricos relacionados con los inmigrantes chinos en Panamá. La investigación realizada por la profesora Bertalicia Chen para este y otros libros referentes a los chinos es un gran aporte en materia histórica y cultural por lo cual recomiendo su obra. Así que, pues, este es mi comentario del mes referente a la obra Los Chinos de Panamá Los Inicios de la autora Bertalicia Chen que me encantó esta obra maravillosa. A ver, ¿quién más desea participar? Sí, activar el micrófono. Buenas tardes a todas y a Florentino. Primeramente, yo quiero pedirles disculpas porque el mes pasado no pude participar y estoy muy emocionada honestamente. Rose me ha dejado como el narrador de la obra que yo les voy a contar con el corazón que me está palpitando, ¿verdad? Porque es emoción. Yo participé de otros cursos de círculos de lectura pero no así a través de este medio que por lo visto es como nos vamos a quedar. Entonces, para mí es un gran placer de ver a Laura que tú fuiste quien me invitó que me integrara a este grupo que si Dios me lo permite pues hasta donde podamos llegar llegamos. Espero que sean muchos años. Mi experiencia, ¿verdad? Como escritora no la tengo. Simplemente me gusta leer cualquier tipo de literatura sana, sin violencia. las novelas me encantan leerlas, los cuento y en este momento les voy a contar la historia de mi novela que se llama de pronto la conocen La mecánica del corazón. Esa la leí hace como 10 años. Una obra delgada y de veras impresionante. Tanto que le gustó a mi nieta yo se la regalé y ella hasta ahorita ella comete esa obra con su mamá. Entonces, La mecánica del corazón es una obra escrita por Matías Maiziu. Esta es una obra literaria romántica y de fantasía. Esta obra fue publicada en el 2017. Se desarrolla específicamente en una colina en Edimburgo, en una colina este joven del que hablamos la mecánica del corazón. Fue un niño que la mamá era prostituta se la dejó a una inventora era una inventora la partera. El niño nació y se lo dejó y ese niño estaba tan débil que él estaba a punto de morir y la doctora esta como se le llamaba antes a las parteras ella le improvisa un corazón de un reloj. a ese reloj le puso el nombre de Cucú. Entonces, ese reloj era el que le dio vida a ese niño. Entonces, pero ¿qué pasa? La doctora le dice le vamos a poner el corazón pero tienes que cumplirme con tres cosas que no podrás hacer tú. Primero, no toque las agujas del reloj. Segundo, domina tu cólera. Y tercero, nunca, pero nunca te enamores. Bueno, el niño fue creciendo, el niño permanecía encerradito en su casa, fue creciendo y creciendo hasta que llegó un momento en el que él sentía esa necesidad de salir. Le dijo a su mamá que por favor le diera permiso para salir, pero era que ya le había visto una muchacha que a él le llamó mucho la atención. Esta muchacha también lo había visto y le llamaba mucho la atención y esa era Miss Acacia. O sea, tenemos el primer, el narrador, porque este también es el narrador, Jacks y Miss Acacia. Se fueron enamorando y enamorando y entonces, pero Miss Acacia tenía un novio que se llamaba Joey. Entonces, allí, con Joey, fue que tuvo el primer fracaso Jack, porque él lo lastimaba mucho, se burlaba mucho de él y entonces él se endureció y le dio un golpe y por supuesto que él se tocó las agujas. Así que ahí vino Jacks y empezó otra vez malo y malo y malo hasta que la doctora le dijo, recuerda que yo te dije esto y esto. Entonces, bueno, el muchacho se recuperó y siguió. Él definitivamente llegó a enamorarse de la muchacha, pero la muchacha estaba enamorada de él, pero ella era bien, vamos a decir, no mala, pero era muy estricta, muy directa y le decía muchas cosas que a él le lastimaban su corazón. Hasta que la doctora se dio cuenta pues que era que el chico estaba enamorado y le dijo que él tenía que ver cuáles eran las diferencias entre estar en paz con su corazón para seguir continuando su vida. Y el chico pues definitivamente él siguió enamorado y él al final dice que él se dio cuenta que cómo es el ser humano, o sea, que el ser humano se lastima uno al otro. Entonces, que tenemos que tener nuestro corazón preparado para tratar de mantener o alejar esos males que nos llegan a nuestro corazón y así poder vivir en paz. Y que él sí se sentía ya que él estaba viviendo una vida en paz. También aquí podemos ver que en esta obra tenemos el tema social. Él tenía que estar socialmente relacionado como también la crítica moral. Porque la gente criticaba mucho a la mamá que porque era una prostituta, que porque era esto, porque era otro. Entonces, la crítica moral que es lo que tenemos hoy en día. Nosotros lastimamos a nuestros semejantes, criticamos a nuestros semejantes y en fin, vemos que esto es una realidad. Yo siento que esta obra era como para que nos expresara así de una manera que es la realidad que lo que estamos viviendo a través de diferentes novelas. Entonces, esa es la cosa que nosotros debemos de ver, de cómo nosotros podemos contribuir a la paz del mundo como a la paz de nuestros semejantes. así que eso es mi aporte del libro que leí. Gracias. Muchas gracias Esilda. Muchas gracias Esilda por su participación y esta historia bellísima, yo la conozco y sí enseña mucho sobre el asunto de la discriminación también, no solo del amor, de la discriminación también. Y es una obra que combina pues fantasía pues y algunos temas sociales pues de la realidad. A ver, Florentino, continúa usted, ok, sí, continúa usted, sí. Bueno, ante todo, buenas tardes, para mí es un placer y un honor estar entre ustedes y poder tener la oportunidad de compartir un poquito nuestro amor por la literatura. Como saben, mi nombre es Florentino Hidalgo, yo soy escritor panameño, soy el ganador del premio Tristán Solarte 2020, segunda edición, a la mejor novela negra publicada en el 2019 con mi novela La marca del vampiro. Y el libro del cual voy a hablar el día de hoy es un libro con el cual yo siento una especial relación. Realmente mi literatura es muy, muy parecida al tipo de literatura pues que desarrolló este autor, un autor que realmente yo admiro mucho porque es una novela que va un poquito más allá en el sentido de que realmente yo siempre he dicho que un libro debe ser como un regalo que se nos da. No sabemos lo que tiene en su interior. Vamos desarrollándonos el gusto por el libro mismo, por la sorpresa al ir abriendo las páginas, ir leyendo cada una de las cosas que vamos encontrando en cada uno de los capítulos y esto va acrecentando nuestro amor por el libro en sí y por la literatura como tal. En ese sentido muchas veces nosotros como lectores tendemos a obviar ¿verdad? O dejar pasar algunos libros por digamos porque forman parte de una temática y pensamos que no nos van a gustar justamente porque son parte de esa temática. Aprovechando que estamos en el mes de octubre el mes de Halloween yo quiero hablarles de este libro El Exorcista de William Peter Blatty un libro que si bien la película es más famosa es una película muy conocida y generalmente las personas piensan pues es una película completamente de terror vemos a esta niña flotando en la cama vomitando verde vemos diciendo cosas cosas sobrenaturales paranormales y demás es un libro que es mucho más que solamente eso es un libro que va más allá de lo que es los efectos visuales que va más allá de los terrores del susto vulgar que vemos en muchas películas en el cine hoy en día es realmente un libro que trata un tema muchísimo más profundo y yo diría que es muy similar al tema que yo trato en mi novela La Marca del Vampiro el libro va de bueno comienza con un sacerdote anciano que está pues en una excavación y se nos muestra como que este sacerdote pues ya tiene experiencia enfrentándose pues al mal digamos que a este espíritu maligno vemos pues allí como como que se nos da pues la premisa de lo que vamos a encontrar en la novela más no es realmente de lo que va la novela la novela en sí nos presenta dos puntos de vistas muy interesantes primero que todo el punto de vista científico en el cual pues personas entre las cuales me incluyo tomamos más en cuenta que lo que hay más allá lo sobrenatural lo espiritual entonces se nos plantea esto como parte de que está ocurriendo con esta niña si esta niña tiene problemas mentales o tiene problemas de índole físico alguna enfermedad que la está quejando y por otro lado se nos presenta también la parte espiritual dándonos pues también creándonos la duda de que si realmente pues está siendo poseída por un espíritu maligno esa ambigüedad de lo que está ocurriendo se encuentra en la mayor parte de la novela en sí y se nos van presentando situaciones que realmente pues nos ponen a dudar de que si realmente lo que está ocurriendo es real es mental o si es de hecho sobrenatural sin embargo yo siento que el núcleo del asunto de la historia en sí y lo que el autor William Peter Blatty nos quería transmitir con la novela es ese alejamiento que sentimos nosotros los seres humanos de Dios en este caso es todavía más fuerte porque lo vemos retratado por parte de un sacerdote la novela lleva por título el exorcista no por el enfrentamiento que tiene el sacerdote experimentado el sacerdote anciano el padre Merrin contra este ente maligno poseyendo a la criatura el título del exorcista va es por el padre Carras que es un padre joven un padre que tiene problemas que tiene la mamá enferma que vive sola que son pobres que no puede ayudarla que debido a su enfermedad él tiene que recluir a su mamá en un centro psiquiátrico en donde la pueden cuidar es un hombre con problemas muy mundanos un hombre con problemas muy reales probablemente hasta con depresión él es un psicólogo y él se pregunta y piensa en todas estas preguntas que en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho existe Dios y si Dios existe ¿por qué permite tantas enfermedades? tantas muertes de niños desapariciones de niños que no se vuelven a encontrar el cáncer enfermedades terribles la guerra es un sacerdote que se hace todas estas preguntas entonces creo que cobra especial significancia cuando lo hemos retratado de esa forma él incluso dice en un momento en un diálogo confesándose con otro compañero sacerdote creo que tengo que dejarlo creo que he perdido mi fe entonces ¿qué ocurre? él se encuentra frente a frente con esta situación por la que está pasando esta niña Regan McNeil una niña de dinero podría decirse criada pues como la hija de una actriz de cine que de hecho menciona en muchas ocasiones que es atea y debido a esto pues él entra en contacto con esta familia en el libro de hecho la actriz lo considera un amigo esto no se ve así en la película hay muchos detallitos así muy interesantes y el enfrentamiento que tiene este sacerdote que había perdido su fe al enfrentarse frente a frente con esta situación sobrenatural con este este ser que realmente pues le llama mucho la atención y le demuestra cosas que que nunca se hubiese imaginado este enfrentamiento lo lleva a él a recuperar su fe en Dios y a través de Dios pues tratar de ayudar a la niña es un tema tan básico y que encontramos en tantas tantas novelas en tantos libros en tantas formas literarias como el enfrentamiento entre el bien y el mal la recuperación la reivindicación de nosotros mismos como seres humanos el buscar esa fe que hemos perdido en algún momento y redimirnos a nosotros mismos como seres hijos de Dios entonces la novela va de ese tema y a simple vista pareciera que no es sobre esto muchas veces las personas lo toman como simplemente un libro de terror más una película de terror más pero al final lo que se impone es el espíritu humano guiado justamente por Dios y con la fuerza que nos da nuestra fe y Dios mismo muchísimas gracias esa es mi intervención con la novela de Peter Blatty El exorcista buenas tardes muchas gracias Florentino muy interesante su análisis no quiero hacer una acotación yo leí la novela después de ver la película mi recomendación es que sea al revés leer la novela y después ver la película yo detecté inmediatamente la premisa que era la crisis de fe del paterdor eso me llamó la atención y también el arco del personaje como el personaje va evolucionando a través de la trama eso lo maneja el autor de manera magistral porque yo he leído novelas donde el personaje comienza igual y termina igual y no hay ese arco del personaje me fascinaron a mí de la novela y los detalles que omitieron en la película porque si no la película iba a ser como de cinco horas que eran tan ricos y que fortalecían el argumento excelente comentario Florentino aquí todos nos llamamos por el nombre de Pilar ok profesor en que yo soy profesor de inglés de colegio secundario acá en Chiriqui así que aquí en los círculos de lectura todos nos llamamos por el nombre ok excelente me encantó yo leí la novela hace años y nunca se me olvidó esos dos aspectos sí es que llama mucho la atención justamente por eso por el hecho de que la gente piensa es una película de terror de estas películas que tú vas como solamente a que te dé miedo y ya pero realmente en el fondo es algo sumamente profundo que si uno lo analiza bien es parte del diario vivir del ser humano por cosas por las que nosotros pasamos entonces es una metáfora de la vida de la vida misma y realmente pues incluso nos enseña algo y créanme que este libro a pesar de ser tan famoso por la película es realmente muy muy difícil de conseguir este ejemplar bueno yo tenía un ejemplar que lo compré en España cuando yo estaba viviendo en España pero este ejemplar que está aquí tan bonito lo conseguí pues justamente gracias a Iris está por aquí me hizo ese regalo ya sabe pues lo que me encanta de esa novela y bueno es uno de los regalos más preciados que tengo cuando no se consiga un libro váyanse al libro digital yo tengo 10 años de estar leyendo el libro digital y para mí es una maravilla le pongo el tamaño de letra cómoda el espaciado cómoda porque el libro sobre todo la versión que yo leí la letra era chica y estaba pegada y me gustaba trabajo leer entonces váyanse a la y tú que eres escritor y has publicado te doy la recomendación Amazon no es la única plataforma le estaba diciendo a Iris hay una plataforma ahora Hotmart puedes subir tu libro y tener afiliados y tú compartir la comisión yo lo estoy haciendo al 50% de todas mis novelas y tú puedes estar dormido y estás vendiendo porque te está vendiendo el afiliado entonces ganas con personas y se promueve la lectura porque los libros en ebook son más baratos entonces es una recomendación cualquier asesoría con gusto muchas gracias ahora por whatsapp me da el nombre para entonces ver cómo puedo hacer gracias para Marena ok sí adelante Marena tiene hablando hay alguna parte de la conversación se relaciona primero con el libro que leí y segundo de lo que está sugeriendo la Rosemary de leer en plataforma esta vez lo hice porque este y me gustó quedé encantada entré a dos a tres a Kindle a Amazon pero esta que leí hay uno que se llama El Rincón del Vago y allí entré y estaba seleccionando a ver cuál podía y me llamó la atención como dice Florentino de que a veces uno no debe dejarse por el título o el asunto porque a la hora de la verdad se encuentra con una cosa que uno ni esperaba entonces como yo me llamo Marena esta novela dice Marina y digo bueno vamos a ver qué trae Marina solamente que a mí se le olvidó poner el puntito a la I pues y yo soy Marena oye y es de Carlos Ruiz Zafón entonces antes de iniciar yo quiero de que lee lee poco y serás como mucho y lee mucho y serás como pocos es un pensamiento que me gustó entonces este libro realmente es un género novela de ficción allí abarca bastante para literatura juvenil se publicó en 1999 pero se reeditó en 2007 por la cantidad de ventas que tenía allí trata misterio amor y suspenso entonces el título me llevó pues y me quedé leyendo la novela y realmente me pareció interesante y trata algo de de ficción aquí más que nada es de un chico que se llama Oscar estaba en un retiro o un internado y él se escapa de allí cuando se escapa caminando por las calles porque se desarrolla la trama en Barcelona entonces caminando por las calles y esto él llega a una casa que le llamó la atención por lo antiguo que era pero había una mujer lo que él veía de espalda era una mujer tocando un piano le llamó la atención y él entró al lugar porque las puertas estaban abiertas entró y dice que vio unas cosas como reliquias unos relojes y él vio y el reloj él tomó el reloj porque él quería ver el reloj pero cuando él está como entretenido la persona que él ve de espalda se levanta y él sale huyendo pero se lleva el reloj no porque se lo robó sino porque al salir huyendo pues llevó el reloj a la semana siguiente él no se sentía tranquilo porque él en su interior pensaba que él se había robado algo y entonces él decidió llegar allá a devolver lo que se había llevado sin querer entonces se encuentra con una muchacha según la describe muy hermosa y todo lo demás se llama Marina entonces ella le presenta al papá que era un un señor un escritor entonces él se disculpa con ellos y le explica la situación entrega el reloj y ellos siguen él con Marina sigue una amistad luego él seguía yendo a la casa con la amistad y la cosa y un día deciden perseguir a una mujer que ellos vieron toda vestida de negro entonces ellos persiguieron a esa mujer y eso lo llevó como a un lugar donde ellos veían puras cositas de títeres y y que llamaban la atención entonces figuritas y personas con malformaciones entonces eso les llamó la atención y luego en la trama ellos se encuentran con con Germán que era un hombre que enfermo y Germán le dijo a Marina que lo llevara al doctor allí cuando él se encuentra con Marina él entrega una tarjetita y resulta que la tarjetita era la dirección supuestamente de la mujer que vestía de negro entonces había muchas coincidencias luego se encuentran con con Benjamín Sentis que Benjamín Sentis le cuenta a Oscar la historia de Mijail perdón de Mijail Kolbenik Mijail Kolbenik que era un que era un hombre este huérfano y un hombre misterioso que ese hombre había se había enamorado de una mujer que era una artista y la artista él tenía mucho dinero y él le construyó un teatro a esa mujer pero esa cuando ellos se casaron el día de la boda a ella le tiraron ácido en la cara y entonces él invirtió mucho dinero para primero en el teatro y segundo para la recuperación de la mujer pero misteriosamente un día ellos los encuentran muertos y quemados no se sabe por qué realmente durante las investigaciones que hicieron y finalmente para cortar un poquito la trama las investigaciones apareció que ese doctor se dedicaba a cosas como de científicas y él le tenía miedo a la muerte y él como que él hacía algunos brebajes para supuestamente revivir muertos y les dejo el tema allí así que pues es una una trama interesante y va trayendo de todo y lo que más me me llama la atención es que era algo que yo no estaba buscando porque realmente a diferencia de Florentino tal vez él esos temas le puede que le atraen pero a mí no me atrae mucho eso de miedo porque yo en la noche sueño con eso así que yo esas cosas no las siempre pero pues era algo que me fue llevando y les digo que leyendo como dice Rosmarie leyendo aquí en la plataforma uno va aumentando las letras haciendo marcando oye y se le hace en realidad fue mi primera experiencia no en papel lo único que bueno en realidad dice que el ser humano es un ser de costumbre a veces siento que el papel uno pues va marcando y va haciendo y volviendo y vuelve y rebusca y aquí y allá sería cuestión perdón cosa de acostumbrarse pero pero bueno le recomiendo pues que cuando uno no puede conseguir un libro en físico lo consigue por aquí gracias una acotación Marena en el Kindle en una tableta también puedes subrayar ya hay una una como un comando donde tú le das click y sale todo lo que tú has subrayado entonces también puedes marcar por dónde queda el libro aunque el libro se te abre en esa página entonces hay muchas cosas que busca Kindle si tu tableta es Kindle en YouTube ya hay videos donde te van enseñando a usarlas diferentes también le activas la voz y cuando estás cansada cierras los ojos activas la voz y te lo lee para ti bueno mire es que en realidad ya estamos a otro nivel el Disney así es fue interesante el libro del autor Carlos Ruiz Zafón que usted mencionó Marena y bueno muy interesante y muy misterioso si dan ganas de leerlo a ver Iris podría bueno yo les voy a hablar de El Fantasma de la Ópera un clásico de 1910 ambientado en Francia es un libro muy lleno de música de canto y todas las artes porque se desarrolla dentro de la ópera pero hay un ser misterioso que ronda la ópera y que y que genera cierto misterio incluso muertes la razón de las muertes que causa principalmente es por venganza ya que su aspecto bastante desagradable al ojo público le ha hecho pues rechazar también a otras personas en este tiempo se enamora de una chica que canta en la ópera y él decide pues llevársela él vive en por debajo de la superficie de la ciudad la secuestra y le hace creer que él es el ángel de la música puesto que él tiene una máscara la chica se ilusiona y empieza a tomar clases con él porque su padre que también era músico le hizo creer que cuando él muriera el ángel de la música se le iba a aparecer y este fantasma pues aprovecha esa situación un día que ella tenía la curiosidad de quitarle la máscara lo hizo y entonces a partir de ahí le tuvo terror por su aspecto y ya no quería estar cerca de él otro chico que que estaba enamorado de ella emprende entonces una búsqueda para encontrarla e incluso pues sacrificando su vida para poder estar con ella este libro es considerado pues romanticismo gótico tiene tiene el misterio tiene todo lo que el suspenso y todo eso pero uno se pone a pensar en las motivaciones que tiene este ser que más que todo es el amor y el hecho de la búsqueda de esa aceptación por no haber sido agraciado incluso sus padres lo rechazaron y era la razón por la que él se escondía y pues trató de apegarse de algún modo a esa chica esa sería mi intervención hemos visto la la película pero no había visto el libro me interesa muchas gracias iris por su participación referente a el fantasma de la ópera yo no sabía que era un libro o sea yo solamente sabía que se habían realizado varias películas referentes a esta historia digo que no de hecho no sabía si era solo película o solo guión de cine pero qué bueno saber que es una novela y muy interesante tiene misterio y también podemos decir que tiene que ver también con una problemática social simplemente que nos quedamos pensando que todas las razones por las cuales ese personaje actuaba de esa manera y por qué no eligió otro camino a ver Florentino ha le sido la palabra sí realmente muy interesante yo soy uno de los que pensaba pues que de hecho era un guión he visto la película no sabía que era una novela yo se lo comenté a Iris sabía que había un musical también de hecho yo pensaba que era un musical de Broadway que había sido pues adaptado al libro yo se lo comenté a ella y me llevé la sorpresa de que en realidad no en realidad es un libro que fue adaptado a película y que fue adaptado a un musical me llama mucho la atención de que bueno obviamente desde 1910 está cerca de la era victoriana de ese romanticismo gótico por el cual se caracterizan ciertas obras como por ejemplo Drácula de Bram Stoker y en particular me suena un poquito como a Frankenstein de Mary Shelley algunas de las motivaciones algunas de las situaciones que se dan en el libro mismo por lo cual se me hace muy muy interesante Frankenstein es uno de mis libros favoritos y seguramente voy a terminar leyendo ese fantasma de la ópera vi que tienes una edición muy bonita creo que es de Alma ¿no? de Alma Editorial sí excelente esas ediciones me encantan porque Alma Editorial tiene ediciones con ilustraciones y en ocasiones son de tapadura así que cuando se vean esos libros de Alma Editorial por ahí se los recomiendo gracias Florentino estoy buscando para ver si les encuentro la foto como tal de aquel ser está por aquí a ver si se las muestro bueno mientras la busca Iris les comento que Iris tiene una cuenta de Instagram que se llama Basión Lectora de hecho para la época de creo que sí fue en 2020 uno de los miembros de Basión Lectora me entrevistó y creo que me comuniqué con Iris en una ocasión y me dijo que este joven me iba a entrevistar y me entrevistaron desde Colombia así que Basión Lectora es una cuenta donde se habla de libros y también se recomiendan diversos libros de autores nacionales extranjeros muy interesantes la recomiendo a ver a caramba sí tremenda ilustración wow le agradezco también a Esilda que nos haya acompañado y a Marena ambas saben muy bien todo lo mucho que a mí me agradaban los libros siendo yo alumna de la UMA yo pasaba mucho tiempo en la biblioteca porque había una gran cantidad de libros que me encantaba leer allí así que y me alegra saber pues que nos acompañan aquí también en nuestro grupo porque a ellas les siguen encantando todo lo relacionado con los libros a ver que quien más me toca despedir invitando a todos los presentes y los que no pudieron venir por algún inconveniente al próximo mes que será la última reunión del año porque diciembre tomamos vacación así es que los invito a los que nos han seguido en las redes sociales muchas gracias por este apoyo y por promover la lectura hasta el próximo mes un fuerte abrazo gracias